Eh-eh-eh-eh, eh-eh-eh-eh Eh-eh-eh-eh, eh-eh-eh Eh-eh-eh, eh-eh-eh, eh-eh-eh Tengo el corazón en dos mitades Que apenas pueden sostenerse La derecha tira el viento y la izquierda tira redes y al abrir los ojos de mañana cuando comprendo dónde estoy veo que el mundo cabe en mi cama pero me creo lo que no soy Corazón de barco, furia reprimida, marea alta con las velas cortas si lo que importa no es esta vida Corazón de barco, todo lo abandonas será tu origen de bosques lejanos eso de andar buscando lo imposible Corazón de barco, furia reprimida, marea alta con las velas cortas si lo que importa no es esta vida Corazón de barco, todo lo abandonas Será tu origen de bosques lejanos eso de andar buscando lo imposible Eh, 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 eh